Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone en el que os voy a traer ya ha llegado por fin la temporada de Montaña Roca Negra, así que voy a traer todo el modo heroico de Montaña Roca Negra pues poco a poco, por capítulos yo creo que un personaje, como ya dicen las ramas, un personaje por vídeo, así que vamos con el primero que es el tragapenas heroico, que es Coren Cerveza Temible y os explico un poquito en que consiste, como su poder de héroe lo que va a hacer es automático, todos los turnos le va a dar y lo que hace su poder de héroe es que va a sacar un esbirro mío del mazo y dos suyos, los pone directamente en la mesa ¿vale? del mazo a la mesa, entonces ¿qué he hecho? no llevamos ningún esbirro nada más que Kel'Thuzad y Saraj de esta manera, si saca Kel'Thuzad, pues bueno ya tenemos Kel'Thuzad en el tablero difícilmente lo va a matar, vamos a intentar que en turno 2 tengamos espíritu ancestral, porque entonces si no lo mata y al siguiente turno, por ejemplo, tenemos reencarnar podemos tener dos Kel'Thuzad, ¿vale? o sea que ya se liaría la cosa eso es una opción y si nos saca Isharaj, podemos al final de turno, de nuestro turno, va a sacar a Kel'Thuzad con lo cual, si intenta matar a cualquiera de los dos Kel'Thuzad, bueno si mata a Kel'Thuzad no lo va a revivir, pero normalmente yo creo que no lo mata, por lo menos en turno 2, turno 3, no creo que le dé tiempo a matarlo entonces sacaría Kel'Thuzad y ya pues con las cartas de reencarnar y espíritu ancestral se lo metemos a cualquiera de los dos y la vamos liando también igualmente la podemos provocar a Isharaj y si lo mata pues lo vuelve a invocar, algo así, ¿vale? y si no, la otra posibilidad, si no tenéis ni a Kel'Thuzad ni a Isharaj lo que podéis hacer es veniros a las cartas comunes y tenemos por aquí el Behemoth Innoto, ¿vale? que es una carta común que si no la tenéis la podéis crear, ¿vale? que simplemente, oh, ¿cómo que 400? ah, porque es dorada, vale, que se me va a mirar me trajo, va a costar 40 polvos, que no os cuesta nada y simplemente con el Behemoth Innoto ya os lo podéis pasar porque es el único olvido que va a sacar de turno 1 si después en turno 2 tenemos en la mano el Viento Furioso ya en turno 2 le vamos a pegar 20 y después en el siguiente turno con que tengamos un daño adicional como puede ser muerde piedras, como puede ser la descarga, el arma, yo que sé ¿vale? cualquiera de daño directo que podría ser incluso la lancia de sangre porque es turno 3 bueno, no, sería el turno 2 no, claro, sería turno 3, ¿no? espérate, me estoy liando sería turno 3, perdón, sí, sí, sería turno 3 para nosotros entonces ya, pues con cualquier cosa de estas de daño directo a cabeza le mataríamos, sería una partida hipercorta que es la única opción que se me ocurre y nada, yo creo que con explicaros esto ya simplemente vamos funcionando así que vamos allá al lío vale, pues ya tenemos aquí al primer jefe core en cerveza temible ¿vale? el traga penas bueno, ¿qué vamos a hacer? yo creo que teniendo en cuenta lo que hay nos vamos a quedar el espíritu ancestral y lo demás lo vamos a descartar wow, no me fastidies bueno, eso significa que con su poder de héroe va a sacar a Isaraj y de esta manera ah bueno, claro, no puede sacar a aquel Tuzad lo voy a tener que jugar Dios mío qué liada esto es una liada importante aún así, pues mira podemos ponerle viento furioso y claro, no hay que el Tuzad esto son malas noticias bueno, pues en este caso vamos a ver si en este caso le he ganado partida de freer, ¿vale? no hay nada más si tenéis el behemoth lo podéis hacer también con el behemoth y ya está o sea, es que no hay más le he pegado dos veces el viento furioso después con cualquier carta modo relámpago o algo así como habéis visto en dos turnos lo matáis y no hay ningún problema es muy fácil yo lo había hecho con Keltuzad y Isaraj porque si me sacaba Isaraj primero después me sacaba Keltuzad y ya no podía matar a ninguno pero bueno, de esta manera pues como veis es la más rápida si queréis metéis un behemoth solo en el mazo todo lo demás ataques de daño directo el viento furioso y el otorga el de resucitar y el otorga último aliento invoca otra vez este behemoth pues con eso os apañáis la verdad es que si en turno uno saca un 10-10 el behemoth en este caso que sería lo más fácil ya que es una carta común le ponéis viento furioso en el turno dos ya está ya habéis visto que le ganáis en la mano tenéis daño directo seguro simplemente necesitáis turno dos el viento furioso y turno bueno viento furioso y a lo mejor alguna carta de daño directo pero en principio yo creo que que así de fácil es ganarle vale así que espero que os haya servido de ayuda si es así darle like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!